¡Hola! Yo soy Kappa Invisible. Y porque ustedes lo pidieron, el día de hoy tenemos insultos Potterheads número 4. Y como cada vez hay más suscriptores o los videos llegan a gente nueva, nunca está de más aclarar que con ese tipo de videos no busco promover el bullying. Solamente es para pasar un rato divertido, para que los usen con sus amigos, hermanos, primos, ya saben, gente que tengan confianza, el cotorreo y todo y nunca para ofender a otras personas. Así que bueno, ya que aclaramos esto, que comience el video y amplíen su repertorio. Hueles tan mal que eres la razón por la cual Voldemort no tiene nariz. Eres más falso que ojo loco como maestro. Eres tan feo que preferiría acariciar al monstruoso libro de los monstruos que a ti. Eres tan feo que Germán y Alberto te regaló un gorrito, ya que pensó que eras un elfo doméstico al cual liberar. No seas tan metiche, estoy hablando con Canuto, no con sus pulgas. Eres más fácil que un grifindor perdiendo puntos en la clase de pociones. Así es tu cara o te caíste de la escoba cuando eras niño. Te pareces a una criatura mágica, a un troll. Vípera Evanesca. Ay, perdón, te confundí con una víbora. Eres tan desagradable que ni Greyback te mordería. Me caes tan mal que me gustaría que los dementores te besaran, pero no soy tan cruel. Con ellos. Eres tan fea que ni en el Bosque Prohibido te aceptan. Eres tan perra que la señora Weasley te atacó, porque pensó que eras Bellatrix. Tienes de inteligente lo que los gemelos Weasley de aburridos. Ni usando la diadema de Rowena Ravenclaw se te quitaría lo tonto. Eres tan peludo que en tu cumpleaños te regalaron una poción matalobos. Eres tan rata que seguro tu apellido es Pettigrew, ¿verdad? Te diría sangre sucia, pero ni a Squibb llegas. Eres tan perra que te apodan Canuta. Te crees Vila, pero ni a Mandragora llegas. Snape por ti no diría Always, diría Never. After all this time. Never. Eres tan feo que si te reflejas en el espejo de Oesed, se rompería. Eres más falsa que la espada que Bellatrix tenía en su bóveda. Eres tan perra que si vas a Hogwarts, Hagrid te confunde con Fluffy. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y si fue así no olviden dejar su mágico like. Acá arribita te voy a dejar una lista de reproducción con los otros videos de insultos Potterheads por si los quieres ir a ver. Y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo. Los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Y para los que me han estado preguntando cuándo voy a subir la octava parte de Hogwarts Mystery, esta semana la voy a subir. Así que espérenla. Después de este video el que explique es Hogwarts Mystery. Y si todo sale bien la próxima semana estaré subiendo el video de las casas híbridas de Hogwarts para los que me habían estado también preguntando un montón. Y para el próximo mes tendremos una nueva sección en el canal donde voy a seleccionar en las casas de Hogwarts a diferentes personajes de series, películas, etc. Incluso pueden ser version youtubers si quieren o de otros actores o actrices, cantantes o así. Ya les había preguntado esto en mis redes sociales pero les pregunto nuevamente si eso les gusta, les gusta la idea. Les dejo acá arribita una encuesta para que me puedan decir si les gusta o no les gusta. Y en la parte de abajo en los comentarios si quieren pueden sugerirme algunas. Y a lo mejor digo, ah, si la he visto o puedo ponerme a ver la serie o la película también para sacarlo. Y aún les debí algunos saludos a las personas que me habían mandado su Makusa Challenge. Así que aquí vienen los saludos. Y recuerden que los quiero mucho independientemente de si me mandaron o no su Makusa Challenge, yo los quiero mucho por el hecho de estar viendo los videos que subo y darle siempre like, comentarme cosas bonitas y todo eso. Muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos y para los muggles, palazos. Travesudo a realizar. ¡Gracias!